Hola, soy Melanie con tu minuto A1 en español presentado por GRTC. Los próximos días afuera se sentirán otoñal, con lluvia solo posible hoy. Espera que las temperaturas estén entre los 60 y los 65 grados el fin de semana. Pero luego para el domingo se espera una dosis de tormentas eléctricas en la zona, incluso con temperaturas entre los 65 y 69 grados. Manténgase informado sobre las condiciones cambiantes en el Minuto Meteorológico A1 de Richmond en Richmond.com. Y la Junta Escolar de Richmond votó el lunes por la noche para instalar detectores de metales en todas las escuelas secundarias de Richmond, ya que las armas y la violencia en las escuelas siguen siendo un problema muy extendido en el distrito escolar. Actualmente solo una de las siete escuelas secundarias de la ciudad tienen detectores de metales. Las escuelas públicas del condado de Henrico utilizan detectores de metales en sus escuelas medias y secundarias, y el distrito pronto instalará los detectores de metales en todas sus escuelas primarias también. Las divisiones escolares vecinas en los condados de Chesterfield y Hanover no utilizan detectores de metales. Eso es todo por su Minuto A1 en Español presentado por GRTC. ¿Estás listo para transformar tu trabajo en una carrera? Visita ridegrtc.com para conocer las ofertas de trabajo que incluyen personal administrativo, mecánicos y técnicos de reparación, supervisores de transporte y más. GRTC, conectando la región de Richmond. GRTC, conectándote la región de Richmond. GRTC, conectando la región de Richmond. Solta la región de Richmond. Militares de Enrico en攻